Y ya tenemos al otro lado de la línea a Miguel Borra, que es presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Buenas noches, Miguel. Hola, muy buenas noches. Presidente del CSIF. No sé si lo hemos resumido, en fin, su posición de manera correcta. A mí me da la sensación de que no han salido ustedes demasiado satisfechos con la oferta del Gobierno. Su compañera ha resumido de manera perfecta nuestra posición, no la de las dos otras organizaciones sindicales, que han sido bastante más condescendientes con el Gobierno. Pero, efectivamente, a nosotros nos parece una postura, por parte del Gobierno, cicatera y totalmente insuficiente. Hemos conseguido doblegarle el brazo al Gobierno y sentarle a negociar, después de los años, este Gobierno, que se llama el del diálogo social, el de los agentes sociales, el de que todo se puede hablar, bueno, pues con los empleados públicos llevaba dos años sin hablar de la subida a salario de los empleados públicos. Y gracias a la gran manifestación, y tengo que agradecer la presencia de hasta 80.000 trabajadores de empresas del sector público, del privado y de ciudadanos, que este 24 de septiembre, el pasado sábado, estuvimos aquí en Madrid, pues hemos conseguido que el Gobierno se haga eco de alguna de nuestras peticiones. Quiere subir un 1,5% este año 2022, con carácter retroactivo, y un 2,5%, como muy bien ha dicho su colaboradora, y el 2% en el 24. Algo que nos parece total y absolutamente insuficiente, por todo el poder adquisitivo que hemos perdido, desde que el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, no olvidemos, el único que nos ha bajado el sueldo. ¿Y qué esperan de la reunión de mañana? ¿Esperan que el Gobierno ceda después de una segunda reunión, o tienen poca esperanza respecto a la cita? Pues nosotros vamos a seguir negociando, le hemos planteado al Gobierno, además, otra serie de cuestiones, pues por ejemplo el tema de las mutualidades al año que viene, las aseguradoras, las mutualidades de la salud de los funcionarios, pues únicamente van a tener un incremento del 1%, con todo lo que está cayendo, nos parece muy poco. Hemos hablado también de movilidad, de carrera profesional, hemos hablado de equiparación salarial, en educación, en sanidad, en instituciones penitenciarias, en policía nacional, en guardia civil, en fin, nosotros vamos a seguir negociando. Ya le digo a usted que hemos conseguido doblegar a un Gobierno que no se quería sentar, por lo menos se ha sentado, pero desde luego la oferta que tenemos en estos momentos es una oferta muy insuficiente. Y no olvidemos que el poder adquisitivo que hemos perdido los empleados públicos en los últimos años, para que sus oyentes se hagan una idea, es el equivalente a que un médico, esos médicos que nos han estado cuidando durante la pandemia, ha trabajado gratis, 18 meses en la última década. O que un maestro que atiende a nuestros niños ha trabajado gratis 15 meses en la última década. O que un policía ha trabajado 13 meses gratis en la última década. Es decir, que hemos aportado suficiente al pacto de rentas. Y no olvidemos, y nosotros también tenemos muchos miles de delegados en la empresa privada, que si conseguimos un buen acuerdo en la parte pública, eso también tirará al alza de los salarios en la parte privada. ¿Y por qué no vamos a hablar de las subidas salariales? Yo estaba escuchando alguno de sus contertulios, parece que cuando hay inflación todo absolutamente puede y debe subir, menos uno de los factores, que también es un coste, que es la mano de obra. No puede ser que seamos siempre los trabajadores los que cuando está esa inflación, que es esa mano invisible, que mete la mano en nuestros bolsillos, pues que tengamos que ver cómo nuestros salarios no se revalorizan. ¿Le van a hacer alguna pregunta a mis contertulios, si no tiene usted inconveniente? En absoluto. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me ha sorprendido una de las cuestiones que también están encima de la mesa, que es lo de la jornada laboral semanal. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Ustedes cuántas horas trabajan a la semana y cuál es la oferta del Gobierno? Bueno, en primer lugar, la oferta que hace el Gobierno no tenía por qué ponerla encima de la mesa porque ya en el año 18 se quitó la obligatoriedad de la jornada de 37 horas y media y ya hay muchos ámbitos de las administraciones públicas donde la jornada laboral es una jornada de 37 horas. Hay que puntualizar que, dependiendo de los ámbitos, si hablamos del tema de docentes, pues tienen otra jornada laboral. Si hablamos, por ejemplo, del tema de la sanidad, con los turnos rotatorios que pueden tener médicos, enfermeras, etcétera, pues también tienen otras jornadas anuales. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que está ahí puesto encima de la mesa. Y aquí también nosotros tenemos que decir que, bueno, en este país se ha creado muchas veces empleo y hasta no hace mucho se estaba creando, gracias a bonificaciones que tenían en las cuotas de la seguridad social distintos empresarios, etcétera, pues esta también es una manera de generar empleo, empleo de calidad, que luego también ese empleo va a contribuir a través vía IRPF, a través vía consumo, en fin, que no necesariamente tiene por qué ser una carga. Y bueno, pues nosotros es una de las apuestas que hacemos. Pero lo que tenemos claro en estos momentos es que la negociación básica que queremos abordar con el Gobierno es una negociación del tema salarial que después de dos años, pues ya nos toca. Señor Borra, en estas circunstancias, lo que ustedes plantean en la negociación del Gobierno cuadraría con un pacto de rentas o no? Nosotros entendemos que no, porque como le señalaba usted, o sea, un pacto de rentas tal y como se entiende de manera formal, nosotros desde el año 2010 llegamos ya aportando a ese pacto de rentas. No olvidemos que el Gobierno Socialista del señor Zapatero nos bajó el salario entre el 5 y el 10%, algo que no hemos recuperado. Siempre va mal subir el salario de los empleados públicos en particular y de los trabajadores en general, pero es que entendemos que nosotros llevamos más de 12 años ya aportando a ese pacto de rentas. Y desde luego este Gobierno, ellos sabrán lo que hacen, pero el sábado pasado, el 24 de septiembre, pues estuvieron en la calle decenas de miles de personas que les decían que con estas políticas, pues que basta ya. Han hablado de salarios, han hablado de jornada laboral. No sé si también en esta reunión han hablado de empleo, porque sí que el Gobierno ha puesto sobre la mesa una oferta récord de empleo público. En este sentido, ¿qué es lo que se han planteado? Tengan ustedes en cuenta que la oferta pública que se está poniendo encima de la mesa es siempre... Hemos firmado, se firmó un acuerdo con el ministro Iceta, que luego los partidos socios del Gobierno, pues en el Congreso de los Diputados, pues la destrozaron y la echaron totalmente atrás, pero que no implica plazas de nueva creación. El sector público, la administración pública, tiene un 25% de tasa de temporalidad, muchísimo más que el sector privado. Entonces, esta gran oferta pública que el Gobierno quiere poner encima de la mesa, que no se equivoque nadie, que no implica en ningún caso incremento del empleo público, sino que lo único que implica es convertir contratos en precario. Tenemos muchos médicos, enfermeros, celadores, maestros, etc., que llevan años concatenando contratos, y lo que ahora va a pasar es que van a salir sus platas y van a poder optar a ellas, pero que no es una oferta pública que implique un crecimiento del empleo público. Por cierto, que España está por debajo de la media de los países de la OCDE, tenemos un nivel de empleo público muy parecido al que tiene Alemania y muy por debajo del que tiene Francia. Don Miguel, ¿usted qué tiene que decir ante la opinión que a veces se vierte de diferentes ángulos políticos, de que los funcionarios tienen que hacer relativamente, digamos, un sacrificio mayor al resto de los trabajadores, porque están en una situación diferente de los trabajadores del sector privado, obviamente en términos de seguridad en el empleo y estabilidad en el empleo, y también en términos de ingresos? Pues mire, ese argumento lo ha utilizado hoy una de las organizaciones sindicales que también se sientan en la mesa. El 25% de los empleados públicos de este país está en precario. La función pública en España, estamos prestando una serie de servicios que son básicos para los ciudadanos. Yo creo que ningún ciudadano pone en duda que tenemos que tener una sanidad pública, que tenemos que tener una educación pública, que tenemos que tener una justicia, etc., etc. Y España, pues bueno, nuestra idiosincrasia, somos un país de típicos y tópicos. Los empleados públicos nos hemos tenido que oír miles de cosas, miles de cosas. Curiosamente, cuando llegó la pandemia, pues nuestros ciudadanos que cada vez nos valoran más y que no olvidemos que hay empleados públicos, como puede ser, por ejemplo, la Policía Nacional o la Guardia Civil, que están entre las instituciones, entre las organizaciones mejor valoradas en este país, pues dimos el do de pecho. Nosotros lo que sí que querríamos era sacar a la administración pública del ciclo político, porque lo que necesitamos son jefes, administradores, políticos, pero que quieran mejorar las administraciones públicas. Y lo que nos encontramos es, muchísimas veces, con políticos que el único que ven es su periodo electoral de cuatro años y de ahí no se quieren mover. Que nos tenemos que modernizar permanentemente, como cualquier otra empresa. Que tenemos que prestar cada vez mejor servicio, permanentemente, como cualquier otra empresa. Pero que no olviden los ciudadanos que los empleados públicos vamos a trabajar como y con lo que nos dicen. Entonces, claro, sí que es cierto que en nuestro país, bueno, el mejor ejemplo son las leyes educativas. La cantidad de leyes educativas que llevamos con el tema de la democracia, que tenemos 18 sistemas nacionales de salud distintos, con distintas prestaciones, etcétera, etcétera, que en justicia tenemos siete sistemas informáticos incompatibles entre sí e incompatibles algunos de ellos con las bases de datos de Policía Nacional o de Guardia Civil. Pero claro, eso no es culpa del funcionario que está ahí trabajando. Esas son elecciones que hacen nuestros políticos. Bueno, Miguel Borra, presidente de CESIF. Muchas gracias por estar aquí en la brújula. Veremos a ver qué ocurre mañana. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ponemos unos anuncios.